Baby, tú, si fuiste la mujer que yo tanto quise, la que tanto amé Porque después que terminamos tú quieres acabarme Qué daño, dices tú solo, dime Porque me cuesta entender que tú Si fuiste la mujer que yo tanto quise, la que tanto amé Porque después que terminamos tú quieres acabarme Qué daño, dices tú solo, dime Porque me cuesta me entender Me paga con traiciones, desencanto y desilusiones Tú te dedicas a romper corazones, yeah De enero enero, baby, no te puse pero Lo nuestro fue pasajero, lo sé No valoraste todo lo que yo sé Pa' poder darte lo que quisiste Baby, tú, si fuiste la mujer que yo tanto quise, la que tanto amé Porque después que terminamos tú quieres acabarme Qué daño, dices tú solo, dime Porque me cuesta entender que tú Si fuiste la mujer que yo tanto quise, la que tanto amé Porque después que no quise, la que tanto amé Porque después que terminamos tú quieres acabarme Porque después que terminamos tú quieres acabarme Porque después que terminamos tú quieres acabarme Dime qué daño, dices tú solo, dime Porque me cuesta me entender El Bastián De Andalessandro Dime qué daño, dices tú solo, dime Dime qué daño, dices tú solo, dime Que daño, dices tú solo, dime